Buenas tardes a todos los participantes del proceso y autoridades y colegas que nos acompañan. Como decía Harold, estos procesos están llenos de retos. Quiero hacer más que todo una relembranza de cómo han dado este proceso de escuelas de campo con el INTA. Esto se comenzó por allá en el 2010, por ahí 2010, se nos orientó que comenzáramos a capacitar a todos los técnicos del INTA. Recuerdo que eso fue 28, 29 de agosto, estábamos saliendo del 12º Congreso MIG en Managua. Y nos dijeron, van a capacitar a 200 y pico de técnicos y especialistas del INTA. Nosotros dijimos, hablar con los técnicos del INTA y hablar con los especialistas. ¿Qué sabemos más nosotros que los técnicos que también llevan toda una vida de experiencia en campo? Pero bueno, vamos a aprender. Y nos pusimos como meta capacitar a estos 200 técnicos y especialistas. Comenzamos con la gente de Campos Azules. Recuerdo que uno de los técnicos se nos imputó y nos dijo, ustedes me están tratando como obreros de campo. Y le dijo nosotros, yo creo que para enseñar, como se tome el asadón, hay que aprender a hacerlo. Bueno, esa fue nuestra primera reflexión. Yo no puedo enseñar nada si no lo sé. Es la verdad. En resumen, yo no puedo facilitar nada si yo no lo sé. Y fueron procesos muy duros. Muy duros en términos de campo, como decía Alba. Ustedes levantaron un camellón aquí, creo que ando por los 50 metros. Nosotros levantábamos camellones de 45 centímetros de alto, porque era época de invierno. Y casi de 80 metros de largo. Fue duro. Se trasplantaron alrededor de unas 2.000 plántulas de tomate. Y nosotros queremos reconocer el esfuerzo que hemos... Bueno, INPRO ha sido un aliado del programa desde hace 14 años. Y tal vez ustedes dirán, ¿por qué lo hizo el INPRO y no lo hizo el PROMIPAC? Porque, por así decirlo, PROMIPAC tiene como la membresía de la escuela de campo. PROMIPAC está haciendo escuela de campo desde hace 14 años en Nicaragua. La primera escuela de campo para Centroamérica se hizo en El Salvador. 99-2000. ¿Verdad? Porque nosotros queremos dejar un referente nacional de escuelas de campo con promotores. Y es INPRO. Por eso nosotros le dijimos al INPRO...